partida a la largada mala para el gran refor quedó en el último lugar viene por ilusión está atacando por tu play entre estos trucos tuvo a pelear por el primer lugar y rey saling es otro que se mete en la pelea por ilusión por la parte interior trata de dominar rey salín pelea allí con trucos y también por tu play los cuatro muy cerca luego está avanzando don marcial enseguida unstoppable detrás de ésta está quedándose el caballo efesto y último anda el gran refor van a cubrir así los primeros 400 peleando rey salín y por dentro está avanzando el caballo don marcial los dos van cabeza a cabeza trucutú pasó y corre a dos cuerpos en el tercero en el cuarto lugar quedó por tu fly en el quinto lugar viene avanzando for ilusión luego trata de aproximarse ahora por la parte interior de la cancha el número 3 el caballo unstoppable cuando vienen a la última curva por ilusión insiste por la parte interior de la cancha y por la parte exterior trata de volver a la lucha el caballo rey salín el caballo for ilusión domina rey salina la pelea por la parte exterior de la cancha y viene mejorando mucho por la parte exterior el caballo por tu fly otro que trata de aproximarse ahora por el centro es el caballo el número 3 el caballo unstoppable que viene a la pelea por el for ilusión está dominando a la carga vienen varios entre ellos por tu fly que por la parte exterior viene emparejando se defiende for ilusión entre venta carrera sobre la raya está emparejando no alcanzó ganó por ilusión en el segundo por tu fly tercero llega el gran red for el cuarto lugar es para el caballo está por el junto con el truco truco luego llega el rey salín junto con el calla yo calla yo